Agua, 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 esa es la goma para el pelo. ¿Y eso es el agua? ¿Qué? No a la boca, no. Agua. ¿Cómo es? Agua, agua. ¿Y esto qué es? El bibi, el bibi. ¿Qué? Que te quiero más que nada. Hola familia, buen día de lunes. 22 de octubre y son las 10 menos 20 de la mañana. Y nada, ya he dejado a la peque en la guardería y ya he ido a la farmacia y voy a montarme en el coche porque... Ay, mi madre la ha tenido que dejar así como que un poquillo mal aparcado. Entonces cuando mi madre lo deja así un poco como que mal aparcado, pues intento venirme yo para acá, pues a que no se lo lleve la grúa. En fin, os dejo ahí y os enseño. He comprado el bromazepam, que ya solo me tomo una por la mañana, pero creo que me quedaba poco entonces lo he comprado. Bueno, os explico. De todo el tratamiento que tenía para la depresión, estoy tomando ahora mismo un bromazepam por la mañana y media sertralina de 5 miligramos por la mañana. Se supone que me estaba tomando hasta ahora media pastilla por la mañana y media pastilla por la tarde. Pero ahora llevo unas cuantas tardes que como me encuentro bien, pues no me la estoy tomando. Así que solo me queda esta por la mañana y media sertralina también por la mañana. Y la de dormir. Así que yo creo que vamos súper súper bien por muy buen camino. Le tengo que dar sobre todo la gracia a la acupuntura porque yo creo que la acupuntura ha sido el punto de inflexión. Así que genial. Bueno, he comprado también este jarabe Green Tours Pediatric. Es totalmente natural, no tiene nada así de medicamento. Lo he comprado para Clara porque lleva dos días así con tos. Luego durante el día está bien, pero por la noche pues tiene un poquito de tos y se despierta a la pobre. Entonces digo, pues mira, esto que tiene miel y calma la tos protegiendo la mucosa y a partir de un año de edad. Y es jarabe a base de miel y complejos moleculares de Grindelia, Yanten y Helicriso. Y he comprado también por último las strepsils con lidocaina que son, ya sabéis, pues pastillitas caramelitos para chupar. Pues porque por la noche me noto que me duele un poquito la garganta como reseca. Y digo, pues mira, me voy a comprar las strepsils que ya las he usado un montón de veces. Y me va muy bien y ya está. Y nada, ahora vamos a la casa de mi abuelo como preparé la medicina. Y vamos a hacer una visitita. Vamos a estar allí con ellos, hacer lo que les tengamos que hacer. Ya sabéis, siempre aprovechamos todos los lunes. Y cuando no le tenemos que ordenar un poco la ropa, pues le tenemos que limpiarle no sé qué o tenemos que hacerle algo. En fin, siempre aprovechamos. Y luego tenemos que ir al centro. Así que no sé si nos dará tiempo de ir al Carrefour. Y mira que hoy tenía que comprar unas cuantas cosillas. Porque ya sabéis que nosotros vamos una vez más bien global a comprar, a hacer compra semanal. Semanal digo, mensual. Plan Mercadona, Carrefour, Eurocast. Pero en gordo. Que al primero de menos gasto más, pues 250, un poquito más, creo que fue. Y después yo todas las semanas, pues voy a Carrefour o a Mercadona. Y compro para las cuatro cositas. Así que me hacen falta más o menos una vez a la semana. Yo no soy de estas mujeres que van todos los días a la tienda. Paso de perder mi tiempo en ir a comprar. Entonces, pues voy más o menos una vez a la semana. Y compro así las cuatro cosas que me hacen falta. Pero hoy, como tenemos que ir al centro de manda, pues no sé si me dará tiempo. Pues es que lo más seguro es que tenga que salir esta tarde. En fin. Bueno. Y para colmo, además, os tenía que contar también que me ha venido mi prima. Y un desastre. Porque en este ciclo me ha venido a los 24 días. En vez de cada 28, cada 24. Y claro, ¿qué pasa? Pues entre que tienes la regla, que luego ovulas, que luego posovulas, que luego premenstruas, y luego vuelvo a menstruar, pues me tiro todo el mes, hecha polvo, hecha polvo. Doliéndome en la zona ovárica y con los pechos así muy hinchados, en fin. Pero a ver, es lo que tenemos las mujeres. Desde que tuve a Clara, pues se me ha descontrolado más todavía. Y como en septiembre me dijo el acupuntado, en septiembre, no en agosto, me dijo el acupuntado para que dejara el aro, el nubarrín, por si acaso eso hacía que las hormonas también me estuvieran haciendo un poco de efecto con todo esto de la depresión. Pues lo dejé. Así que, no sé, si es que se me está descontrolando ahora. Pero yo nunca la he tenido tan corto, el ciclo. Pero en fin, así que nada, os dejo que nuestra mañana es caótica y ¡acompáñanos! Bueno, 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 mirad que hora es. Son las una y media y mirad, ya tengo aquí mi comida. Bueno, he cogido un lomo entero y estoy haciendo, he hecho un lomo en salsa, pero con un montón de filetes, como podéis ver. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar tupper, pues, porque como Fran come fuera de vez en cuando, como de vez en cuando, unas dos o tres veces a la semana, el resto del día come en un bar con sus compañeras, pues voy a hacerle así, plan tupper. Pues voy a comer yo también de eso y voy a hacerle el tap. Bueno, y os quería enseñar por qué he ido a Carrefour y me he comprado, mirad, una camiseta de estas básicas de manga larga. Ay, ay, ay. Vamos a ver. La pongo aquí así para que la veáis encima de la cama. De estas, así. De estas básicas normales de manga larga. Bueno, pues ya le he quitado la etiqueta, le he quitado todo. Y me han costado, me ha costado 3,99. Pero la segunda unidad está al 50% ahora en Carrefour. Así que le he pedido, le he cogido también a Fran una en blanca. Y me han costado cada una 3 euros. Así que es fenomenal. Y mirad, os quería enseñar esta crema. A ver si se enfoca bien. A ver. Es la marca Sexpon. Yo no la conocía. A ver, aquí está en España. Aquí. Yo no la conocía, pero mi madre, que nace, no era. Pues sí. Y ya es la segunda bote que se ha comprado. Es una crema para la cara. Vamos, de hecho lo pone cuidado facial, cuello y escote. Y según comentan, esta crema es la que utiliza la Isabel Presley. No sé si será verdad o no. Si alguien lo sabe, que lo diga. Me ha costado en el Carrefour, en parafarmacias de Carrefour. Y me ha costado 6 euros y pico. Me ha llegado a 7. Y en fin, no sé. Voy a probarla, a ver qué tal. Tiene colágeno, tiene aloe vera, tiene centella asiática, que no tengo ni idea de lo que es. Así que ya os comentaré. A ver. A ver qué tal esa crema. No sé, ya sabéis que últimamente me gusta cuidar muchísimo. Bueno, todas las partes de mi piel. Y aquí en el salón, mirad lo que tengo. Bolsita de Crisclap, bueno, y cosita de Carrefour que también he comprado. Que le he comprado muchísima ropa a Clara. Me he vuelto así como que loca. Porque ya está viniendo el frío y me he dado cuenta. Bueno, vamos a ver. Pues enseño. Para hablaros con propiedad. Luego este vídeo se hace súper súper largo. Y me regañáis porque hago los vídeos muy largos. Pero es que yo hablo y hablo y hablo y os quiero explicar. En fin. Mirad. Este es el armario de Clara de invierno, ¿no? Todo esto son mallas y pantalones. ¿Vale? Bueno, más los que tiene ahora mismo, que tiene una lavadura ya. Todo esto son camisetas y ahí abajo tiene dos o tres sudaderillas. Más. Leotardos. Medias normales. Aquí gorritos nuevos. Todo esto son braguitas para los vestiditos. Bueno, aquí en los cajones tiene los pijamas. Body. Más body. Aquí tiene baberolas sin usar, braguitas y esto para la piscina cubierta, para la clase de natación. Y ahora os enseño. Vale. Pues todo este es su armario. Bueno, exceptuando aquí unas cuantas cositas que le siguen quedando de verano. Pues chaquetas. No sé si acordáis esta que la enseñé el otro día. Esta se la regalaron. Estas dos vestidas de Little Kings. Mirad. Son preciosos. En fin, vestiditos del año pasado. Y todos sus zapatos. ¿No? Bueno. Pues os explico. Estaba yo aquí el otro día. Ayer. Ayer fue antes de ayer. Que no sabía qué ponerle. Y estaba precisamente pues mirando a ver qué pantalón le ponía. ¿No? Bueno, pues resulta que los pantalones que tiene no me gustaban como combinaban con las camisetas. Pero es que resulta que las camisetas que tiene, casi todas, mira, son de cuellecillo así. Esas son buenísimas. ¿No ves? De cuello así alto. No sé. Bueno, tiene dos o tres ya palabras. Así que las que me quedaban eran plan así. Y me agobió un montón. Mucho, mucho, mucho. Bueno, mirad, me quité. Bueno, que está ahí con el saquito este que le he puesto esta noche. Así que me agobió un montón, un montón, un montón. Y esta mañana que hemos pasado, os he dicho que hemos ido a demandar. Hemos ido a hacer unas cuantas gestiones al centro. Y he pasado por la puerta de Zara Kids, de Kiddy Club. Y no me he podido resistir. He entrado y me he gastado 97 euros. Y luego hemos ido a Carrefour a hacer unas cuantas compras y le he vuelto a comprar más cosas. Así que voy a hacer un super haul, que vosotros lo veréis el lunes que viene. Super haul de Clara. Así que nada, os dejo que voy a echarle un ojo a la comida. Y voy a ver si recojo la crema y, en fin, las cuantas cosillas que compro. ¡Venga, siéntate! ¡Venga, siéntate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hará? ¿Qué hará? Hola familia, buenos días. Hoy es el día de martes 23 de octubre, a ver, sí, 23 de octubre, son las 9 y 20 de la mañana y ya vamos camino a dejar la pica en la guardia. Hoy va preciosísima hora, os la enseño, y después iremos a dar una voltecilla en el caillo, pero hoy poco, vamos. Hace una temperatura hoy fenómena, súper, súper agradable. Estamos en el tiempo de los locos, la semana pasa un frío que pela, ayer es calor, hoy va por el mismo camino, porque si ahora está bien, pues imaginaros a las 12 de la mañana que hace una calor que demore. Pero es que me ha dicho Fran que para este fin de semana volvieron a bajar las temperaturas, pero por lo visto hasta 10 grados, conforme estamos hoy, 10 grados menos. Vamos, de locos. Sí, nada, vamos a dejar la pica. Bueno, pues esta tarde hemos ido a Lidl, que hemos ido a comprar pañales y unas cuantas cositas, y mirad lo que hemos comprado. Mirad qué bonita. Es una plantita de esta. Sí, aquí estoy, bombón. Es una plantita de esta que sí, sí. Kitty. La Kitty es que vas a darse su paseo nocturno, ¿verdad? ¿Ya te vas a darte tu paseo? Mirad Kitty. Venga Kitty, mira mi Luna. ¡Luny! ¡Hola, Luny! Bueno, familia, pues ya es de noche y ya voy a irme para la cama. Voy a desmaquillarme, a ducharme y a dormir. Sí, pero antes yo todas las noches, antes de acostarme, hago tanto esto de la acupresión como mi esterilla de acupresión. Y os lo quería enseñar, que yo creo que nunca lo he enseñado. Mirad. Esto me lo compré en el AliExpress. Y vamos a ver si se ve así. Así que esto está en relieve. Y entonces cada puntito de esto es para algo. Para el páncreas, para el pulmón, el riñón, el cerebro, el estómago, el corazón, páncreas, intestino, y entonces, vamos a ver. Luego a ti se te queda, en fin, bueno, ya se me está desapareciendo, pero lo habéis visto en la imagen anterior. El del ovario, que es este último, rosita, que se me hinca aquí. Esa es una de las que más. Luego, otra de las que más es el pulmón, y el pulmón, que es este, y el riñón, que es así, por aquí. Y el cerebro, que es este. Y no sé, la verdad que no sé si hará efecto o no, pero me gusta mucho hacerlo. Eso y mi esterilla de acupresión, que como veis la tengo aquí. Y yo tengo aquí las dos cosas en este mueble. Y así lo hago todas las noches, sí o sí, y me encanta. Buenas noches, familia. Que recanséis, que paséis buena noche. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.